responsable del área del programa Música Popular. Bienvenido, qué gusto saludarte. Y la bienvenida a Rodrigo Sosa, Vicepresidente del Instituto Cubano de la Música. ¿Cómo estás? Y bienvenido a Tucumán. ¿Cómo estás? Bueno, contanos Gonzalo sobre este cierre que se viene con todos en Plaza Independencia. Va a ser el cierre, el espectáculo final. Pero previamente hay actividades desde mañana, ¿no? Exactamente. O sea, si bien el cierre oficial hemos decretado que sea el día sábado en Plaza Independencia, pero va a haber una serie de actividades previas. Vamos a tener el Teatro San Martín, donde va a estar el señor con su grupo. Vamos a tener también actividades en el Cadillal, vamos a tener en la Maicha del Valle. O sea, hay una serie de actividades, hay muchas actividades, bares también vamos a estar. Pero vamos a hacer específicamente el cierre oficial, Plaza Independencia, el día sábado 30, con la participación de 5.000 bailarines. Vamos a transformar todo lo que es la Plaza Independencia y sus calles aledañas en un gran escenario. Qué bueno. Cada año nos estamos superando más. El año pasado teníamos 3.500 bailarines, este año ya tenemos 5.000, van a ser en total 177 academias que están convocadas de todos los puntos de nuestra provincia. ¿Van a estar todos alrededor de Plaza Independencia? Vamos a copar la Plaza Independencia completa, con sus calles. Y a su vez va a haber un escenario principal donde se va a estar desarrollando un festival folclórico. Con la participación va a haber 17 números principales de nuestra provincia. ¿Va a arrancar en qué horario? 17 horas. 17 horas. De 17 horas a 0 horas. Me parece que no van a tener cierre, horario de cierre ustedes. ¿No? Con todo lo que tienen o no. Bueno, Rodrigo, contanos del espectáculo que van a estar presentando mañana en el Teatro San Martín. Yo estoy muy feliz de estar por primera vez en Tucumán. Yo soy nacido en Misiones, pero estudié música en Cuba y llevé la quena a Cuba. Entonces la estamos trayendo de vuelta con toda su influencia andina, pero con un poco de toque de música cubana, salsa y todo eso que tanto suena en la isla caribeña más musical del mundo. Claro, claro. Tengo la posibilidad de venir con dos grandes músicos cubanos, Adel González en percusión, considerado una de las grandes estrellas de la percusión cubana, y Rodrigo García, una de las grandes promesas y la gran revelación del piano cubano. Así que en formato de trío, vamos a estar mañana en el Teatro San Martín a las 9 pm, en un repertorio bien latinoamericano, desde el jazz, la música clásica, con la quena como columna vertebral. Y estaremos en la plaza el sábado con mucha gente. Estamos muy emocionados y muy contentos por como que palpitar el pueblo ahí y conectar con la música. Pero esto no es todo, porque después el día domingo van a estar en Amaicha. Vamos a Amaicha. Vamos a Amaicha. Vamos a un gran espectáculo también. Lo que hablamos es que cada concierto tiene una estética tan diferente. Un contexto distinto, claro. Imagínate en un teatro, en una plaza y en un de los valles. Exacto, ir a Amaicha, a la naturaleza, a los pueblos originarios, a la Pachamama. Bueno, creo que estamos muy, muy, muy felices y creo que va a ser algo muy especial para todos. Permítime, perdón, aclarar que en Amaicha del Valle se van a presentar Rodrigo Sosa y la Quinística Trío y va a haber números locales también. Qué bueno. Va a estar Andrea Mamondes, va a haber copleros y copleras locales, así que va a ser un espectáculo. Qué buena combinación, Rodrigo, ¿no? Sí, creo que felicitar a todo el trabajo de tanta gente. Sin duda. Que hace que sea una programación exquisita y feliz nosotros de poder formar parte de eso. Bueno, el Ente de Cultura siempre impulsó tener novedades, ir buscando siempre ampliar, ¿no? Todo lo que se refiere con cada edición. Y este año lo hicieron internacional, ¿no? Lo que implica eso, Gonzalo. Y sobre todo porque es la primera vez que abrimos el escenario internacional con artistas nuestros afuera. O sea, tenemos Rodrigo... Desde Tucumán, Fueronacumba, exactamente. Y ahora... Tuvimos el escenario de La Habana, en la cual Rodrigo estuvo también participando de esa actividad junto con nuestro querido Poli Argañaras. Y también tuvimos la oportunidad de tener a Noraría Villafañez, quien estuvo grabando para los programas que se van a emitir desde el Septiembre Musical. Estuvo grabando en España y en Italia. No, impresionante, impresionante. Bueno, lo mejor para ustedes. Estamos importando el Septiembre Musical. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bienvenido y a disfrutar de lo nuestro, ¿no? Sí, disfrutar de Tucumán y el Septiembre Musical. Gracias por recibirme. Gracias a ustedes y felicitaciones a toda la gente que trabaja en el Ente por este tan logro. Y invitar a todos los tucumanos a participar. Entonces, mañana en el Teatro San Martín, el sábado en Plaza Independencia con el cierre oficial. Y el día domingo en Amaya, Chael, Valle. Felicitaciones nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, además...